Aléjate de mi Aléjate de mi Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me logres, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno y me engañaré Y hacer sufrir Y a quien más quiero A quien más quiero Aléjate de mi Pues tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme, ser el mismo Y no decirte esto Aléjate de mi Escapadete Ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas No quiero perderte La luz tuya No alcanza No quieras caminar sobre el dolor Descalzar A un ángel A un ángel Te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno y me engañaré Y hacer sufrir Y hacer llorar A quien más quiero Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que es solamente bueno y me engañaré Y hacer sufrir A quien más quiero A quien más quiero No soy quien crees, yo no caí del cielo Quédate un momento así Ya me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego Lleno de fuego si lo forza se marchita Sin tener principio llega su final Ahora tal vez te perdí Ahora tal vez lo puedo sentir Que si me tocas se quema mi piel Ahora tal vez lo puedo sentir Y no te vuelvo si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y lloro Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si lo forza se marchita Sin tener principio llega su final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me tocas se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Te lloro sin ti Que ya lo entendí No eres para mí Y lloro Que lloro sin ti Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y lloro Que lloro sin ti La tarde se aleja, el cielo está gris, la noche aparece sin ti, callado en la playa, te lloro en silencio otra vez. Me ahoga esta pena, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti, sentado en la arena, distribuo tu nombre otra vez. Porque te extraño, desde aquel noviembre, cuando soñamos juntos, al querernos siempre me duele, este frío noviembre, cuando las hojas caen a morir por siempre. Noviembre sin ti es sentir que era lluvia, me hice llorando que todo acabó. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que pille en la noche de mi corazón otra vez. Otra vez. Quisiera decirte que quiero volver, tu nombre me he escrito en mi piel. Ya es de madrugada, te sigo esperando otra vez. Porque te extraño, desde aquel noviembre, cuando soñamos juntos, al querernos siempre me duele, este frío noviembre, cuando las hojas caen a morir por siempre. Noviembre sin ti es sentir que era lluvia, me hice llorando que todo acabó. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que pille en la noche de mi corazón otra vez. Noviembre sin ti es sentir que era lluvia, me hice llorando que todo acabó. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que pille en la noche de mi corazón otra vez. 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 Música Estoy a punto de emprender un viaje Con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelvo a verte No es fácil aceptar haber perdido Por más que suplique no me abandones Dijiste no soy yo, es el destino Entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan pero me mantienen vivo De qué me sirve la vida si no la vivo contigo De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere Y sin ti ya la he perdido Escucha bien amor lo que te digo Pues creo no habrá otra ocasión Para decirte que no me arrepiento De haberte entregado el corazón Por más que suplique no me abandones Dijiste no soy yo, es el destino Entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan pero me mantienen vivo De qué me sirve la vida si no la vivo contigo De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere Y sin ti ya la he perdido De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido De qué me sirve la vida si es lo que yo pido De qué me sirve la vida si es lo que yo pido Aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte amor Qué rápido se me ha clavado Quedé dentro todo este dolor Es poco lo que te conozco Y ya pongo todo el juego a tu favor No tengo miedo de apostar Pero verte si es lo que me sirve la vida si es lo que me sirve la vida si es lo que yo pido Y luego te besé y me arriesgo la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasarte Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Ahora esperaré algunos días si lo que te di fue suficiente No sabes qué terror se siente No sabes qué terror se siente La espera cada madrugada Si tú ya no quisieras Si tú ya no quisieras volver se perdería el sentido del amor por siempre No entendería ya este mundo Me alejaría de la gente No me quedé sin condición para que tú pasarte No me queda más refugio que la fantasía Oh, no me queda más que ser, que serte una poesía Oh, porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abresé y puse toda mi pasión para que te quedaras Oh, y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Fiel con pie, el corazón se me desarma Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Mientes, me haces daño y luego te arrepientes, ya no tiene caso que lo intentes, no me quedan ganas de sentir. Y llegas, cuando estoy a punto de olvidarte, búscate un camino en otra parte, me tradujo el tiempo que perdí. Que hoy estoy mejor sin ti. Voy, de nuevo recordando lo que soy, sabiendo lo que vas y lo que doy, en mí no queda espacio para ti. Y, el tiempo es solo tuyo y comprendí, las cosas no suceden porque si, no eres la persona que pensé, que creí, que te di. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes, ya no tiene caso que lo intentes, no me quedan ganas de sentir. Mientes, llegas, cuando estoy a punto de olvidarte, búscate un camino en otra parte, me tradujo el tiempo que perdí. Mientes, llegas, cuando estoy a punto de olvidarte, búscate un camino en otra parte, me tradujo el tiempo que perdí. Me tradujo el tiempo que perdí. Que hoy estoy mejor sin ti. 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 Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal, que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar, estoy enamorado Te quiero confesar, soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegas tú, te metís en mi ser Te encendiste la luz, me llenaste de fe Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Como aguja en un pajar, te busqué sin cesar Como huella en el mar, tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Sabes, te quiero confesar Que te encuentro irresistible No dejo de pensar, que haría lo imposible Por quedarme cerca de ti Cuando llegas tú, te metís en mi ser Te encendiste la luz, me llenaste de fe Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Tan perfecta como te imaginé No, no Como aguja en un pajar, te busqué sin cesar Como huella en el mar, tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré tan perfecta ¿Cómo te imaginé? Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos A varios cientos de kilómetros puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico va componiendo una canción en mi interior Sé que seguir no suena lógico, pero no olvido tu perfume mágico Y en nuestro encuentro telefónico he recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos A varios cientos de kilómetros tiene un secreto que decirte mi dolor En cuanto cuento es el teléfono Se quedará pensando en mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo el mundo cabe en el teléfono Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos Vas a cambiar tu peleas No hay distancias grandes para nuestro amor Que todo el mundo cabe en él Y en aquel que nos manda en el teléfono ¡Vamos! 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 Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca de ser tan lejos Tan lejos No intenté y fallé No está en mí olvidarte Te siento aquí Abrazándome Respirándome Temblando sobre mí Es así Aunque te fuiste no me sueldo Yo quiero que sigas en mi vida Yo quiero que vivas en mi piel Si amarte es tan fuerte todavía Llegan olvidándome No quiero sembrar estas heridas No quiero jurarme del ayer Prefiero olvidarte de alegría Soñando que piensas en volver Mírame Mírame No cambié Soy el mismo ciego Estoy en paz Te di mi amor No voy mal Aunque digan que Yo me quedé Me atrás Hay después Hay después Porque algún día Serás mía Otra vez Yo quiero que sigas en mi vida Yo quiero que vivas en mi piel, si amarte está fuerte todavía, llegara olvidándote. No quiero cerrar estas heridas, no quiero jurar el nivel del ayer, prefiero llorarte de alegría, soñando que piensas en poder. Llegan olvidándote. Yo quiero que sigas en mi vida, yo quiero que vivas en mi piel, si amarte está fuerte todavía, llegara olvidándote. Ya me enteré, que hay alguien nuevo acariciando tu piel, algún idiota al que quieres convencer, que tú y yo somos pasados. Ya me enteré, que soy el malo y todo el mundo te cree, que estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres bien con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor, despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no, no vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me enteré. Regresarás, estoy seguro de que regresarás. Estás con él por pura comodidad, aburrido entre sus brazos. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres bien con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor, despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no, no vas a querer, no. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me enteré. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me enteré. Ya me enteré. Ya me enteré. Ya me enteré. La verdad es que me interesa. Gracias por ver el video 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 No te debo llamar ni amar jamás Pero estoy frente al mar Mirando mi celular No hay mensajes de ti Aquí, aquí pa' mi Solo quiero decirte que yo no voy a pensar en ti Y 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 yo no voy a pensar en ti